Manuel Ventura, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Dentro de sus objetivos informó que será contar con un servicio exterior de excelencia fortaleciendo la carrera diplomática y acrecentar el respeto del país levantando la voz en foros de la OEA y las Naciones Unidas. También enfatizó que trabajar en temas como migraciones, comercio exterior y la crisis en Nicaragua y Venezuela. Agregó que entre sus prioridades en estos primeros días era analizar el pronunciamiento de la Procuraduría con respecto a los nombramientos que se dieron en dicho ministerio para tomar las acciones correspondientes. Nos vamos a seguir ajustando los principios de un Estado democrático que respete el multilateralismo, los derechos humanos, la democracia representativa, todos esos principios que están en la Carta de la OEA y en la Carta de Naciones Unidas. Ventura además se refirió a si es conveniente o no contar con un embajador en Nicaragua en momentos de tanto conflicto en el país vecino y afirmó que se deben valorar muchos aspectos. Mire, no soy yo quien decide en este momento la conveniencia de enviar o no un embajador a Nicaragua. Eso es lo que tendré que conversar oportunamente con mucho detenimiento con el señor presidente y de momento a un cónsul y a un encargado de negocios que son los responsables de hacerse cargo de esta situación. Esperemos que puedan cumplir oportunamente con sus obligaciones tal como lo estaba haciendo aquí directamente la Cancillería, casi que con carácter de emergencia. El nuevo ministro también informó que en los próximos días tendrá que reunirse con el presidente de la República para tomar acuerdos con respecto al alineamiento a seguir. Gracias.